Hola y bienvenidos al resumen de esta etapa número 9 del Giro de Italia, que de Avezzano nos ha traído hasta la ciudad de Nápoles. 214 kilómetros, se partía desde Avezzano con mucho calor y presencia constante del viento. No era una etapa fácil y lo sabían los corredores en la salida, ya que se esperaba que el control que iban a ejercer aquellos que quisieran atacar a los velocistas se iban a encontrar con que los equipos de los sprinters no iban a permitir perder una oportunidad de hacerse con una etapa. Y tal cual eso sucedió, especialmente en la zona de los muros, donde hubo gran exigencia por parte de todos los equipos que querían llegar agrupados a línea de meta. Esto dijeron algunos corredores a salida. Para sprinters, ¿cómo lo ha visto? No, es una etapa bastante difícil, pero bueno, creo que hay muchos equipos interesados en que llegue el sprint e intentamos probar y queremos dar lo mejor de nosotros el día de hoy también. ¿Se espera mucha velocidad, igual que estos días anteriores, o un poquito de tranquilidad después de la traya que se ha vivido? No, no, creo que va a ser una etapa bastante rápida, ya que el inicio es bastante llano y al final es un poco complicado, entonces va a haber bastante tensión. En cuanto a los equipos, ¿ustedes tienen esperanzas de que algunos de los interesados les puedan ayudar de alguna manera involuntariamente o hay que ir individualmente por el trabajo? No, no, estoy confiando en el trabajo del equipo porque en cada sprint hemos mejorado un poco y seguiremos con eso, tratando de mejorar aún más porque nos estamos acoplando todos y confiando en el trabajo que hemos hecho y esperamos que se note la oportunidad. Pues muchas gracias, Fernando, y mucha suerte. Vale, gracias. La etapa de hoy es un poco tramposa porque aunque parezca llana y propicia para los sprinters, hay muchos y muy continuados obstáculos a lo largo de la misma, aunque solo hay un puesto P de montaña en el kilómetro 178,3 de 4,1 kilómetros al 3,8% en Monte de Prochida, el resto son subidas y bajadas como pequeños muros que harán muy exigente la etapa, especialmente para el control de los equipos que quieran llegar al sprint. 214 kilómetros tendrá este recorrido que de Avenzano lleva a los ciclistas hasta Nápoles. Se salía de Avenzano con una ruta sumamente complicada en cuanto a las ascensiones, los descensos, las curvas, un asfalto muy rugoso, es decir, una etapa de alta tensión. Se iba a ir muy rápido y eso fue lo que sucedió mientras se consolidó la fuga, que sabían los equipos de los favoritos que no iban a ningún sitio porque ellos tenían intereses de controlar lo máximo posible y poner a sus corredores de sprint lo más lejos posible para que iniciaran esa volata final en las calles de Nápoles. Curiosamente, el viento ha jugado un papel preponderante en esta etapa, ya no solo por el desarrollo en las zonas llanas, sino porque lo que sucedió en los últimos dos kilómetros hizo que, por ejemplo, el UAE, donde tiró el corredor Tader Poachar en ese último kilómetro de Juan Sebastián Molano, no terminara siendo totalmente eficaz porque el corredor boyacense venía ya totalmente agotado y el viento le jugó en contra cuando éste cambió precisamente al hacer ellos el cambio de sentido que los hacía desembocar en la volata final. Esto le ha permitido a Olaf Koi hacerse con el triunfo. Molano fue tercero. Yo, Jonathan Narváez, Roma soy yo, Nápoles soy yo, podrá cantar seguramente el ecuatoriano, creo que nadie le va a dañar a esta victoria si viene un tren, ese es el tren de seis de Gilberto Montoya, mi querido Hugo, el auténtico tren, aquí pasan los del líder con una bala hambriento, no queda de devorarlo, pero nadie llega, ahora sí, saltó al propio líder de la carrera, Pogachar, va por él, le va a dañar la etapa, a ver yo, 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 Jonathan, se vienen todos los lobos, todas las aburías, a ver quién parte desde la parte posterior, viene Narváez aguantando, para que no hay Jonathan, miren, no, no lo alcanzan, a ver que no lo alcancen, se viene Jonathan, de Jonathan a Jonathan, imagínate, de yo, 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 se viene Miller, se viene Narváez, gana Coy por el centro, gana Ola Coy por el centro, el trabajo lo hizo Miller, y tanto nadar para morir en la villa, con yo, Jonathan Narváez, fue en el último suspiro. Vamos a Sebastián Molano, aquí. Fenomenal, el apoyo hoy de Bradei, ¿no? Siempre, siempre, me ha motivado durante todos estos días, hoy era una llegada fácil, pero bueno, lastimosamente, al final, nos faltó un poquito, ya iba a más del límite de fuerzas, pero siempre, Thayde es un gran compañero, y así es, un más grande líder. Como les digo, me iba motivando durante todo el día, iba sufriendo las últimas subidas, pero bueno, la motivación de él también me ayudó, me hablaba por la radio, imagínate. Entonces, bueno, vamos, good job, se va, good job. Que ya se acaba la subida, y bueno, eso te da un poco más de fuerza, ¿no? Bueno, nos vamos a un día de descanso, que hoy lo dimos todo, mañana a recuperar, tranquilos. Sebastián, nos puedes describir ese último kilómetro, cuando, obviamente, ya nos describes el trabajo de Tadej, pero en lo personal, los movimientos, el codo que se va metiendo, el vértigo, la adrenalina, el sálvese quien pueda. Sí, la verdad que, la última bajada estuvo muy, muy peligrosa. Era una bajada demasiado peligrosa, no era casi asfalto, era demasiado peligrosa, y bueno, la salvamos bien. Todos me iban ayudando, me iban mirando, y después de la bajada, dijimos que era el momento, faltando dos kilómetros y medio, y bueno, cogimos la última curva en buena posición, pero bueno, faltaron un poco de piernas al final para hacer el sprint. Atención al resultado de la etapa. Primer lugar para Olaf Koi. Segundo lugar para Jonathan Milan. Tercer lugar para Juan Sebastián Molano. Cuarto lugar para Alberto Dainese del Tudor. Quinto, Dani Van Poppes del Bora. Sexto, Maddy Miquel del Intermaché. Séptimo, Caden Groves del Alpecin. Octavo, Vendrame del Catlón. Noveno, David Valerini de la Astanada. Décimo lugar, Max Cantor de la Astanada. En el puesto 11, llegó Jonathan Arbaez, que por 25 metros no ganó la etapa del equipo. Ineo fue alcanzado al final. Llegaron en el grupo, el ciclista Daniel Martínez en el puesto 34, Esteban Chávez en el puesto 42, antes llegó Egnir Rubio en el puesto 30, y el ciclista Nairo Quintana en la casilla número 65. El ciclista Alexander Cepeda llegó en el puesto 78, con una diferencia de 32 segundos. Clasificación general individual. Primer lugar para el ciclista Tadej Pogacar del UAE. Segundo lugar para Daniel Martínez, a los 40, tercero Geraint Toma, a los 58. Cuarto, Ben O'Connor, a 13 minutos y 39. Quinto lugar para Kian Huy de Brux, a una diferencia de 402. El líder de los jóvenes, sexto Antonio Tiberi del Valet Victorios, a 4.23. Séptimo, Lorenzo Fortunato, a 5.15. Octavo lugar, Einer Rubio del Movistar, a 5.28. Noveno, Teiman Arendt de Lineos, a 5.30. Y décimo lugar para Jan Heer del equipo Soudal, a 5 minutos y 53 segundos. El ciclista Esteban Chávez, asciende en la general al puesto 18, sube dos puestos y ahora 10.42. El ciclista Jonathan Arbaez, sube tres puestos, puesto 25, a una diferencia de 20 minutos y 7 segundos. El ciclista Nairo Quintana, sube tres puestos, casilla 31, a 30 minutos y 13 segundos. Y el giro se reanudará el próximo martes, con la etapa que de Pompeya, a los pies del volcán Vesubio, llevará al pelotón hasta Cusano Mutri, Boca de la Selva, muy cerca de donde vive Einer Rubio, 142 kilómetros, con dos pasos montañosos, uno de ellos de primera categoría, al final de la etapa. La subida en Campos Auro, de 6,1 kilómetros al 7,8%, máximas rampas del 14%, mientras que la última subida, Boca de la Selva, tendrá 17,9 kilómetros, al 5,6 de promedio, y rampas del 10%, una zona que conoce muy bien el corredor colombiano, del equipo Movistar. Estos 142 kilómetros, se disputarán, como les decimos, después del día de descanso.